En una administración pública no hay cuentas de pérdidas y ganancias. Ningún funcionario se juega su dinero. Todos disparan con pólvora del rey, es decir, con dinero ajeno. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a algún funcionario que haya convocado una rueda de prensa y ante la expectativa de todos los periodistas, radio y televisión, haya dicho lo siguiente? Comunicamos a los ciudadanos a través de todos los medios que una vez efectuado un análisis detallado y científico de nuestro departamento hemos llegado a la conclusión de que el coste en el que incurrimos para los ciudadanos es superior al beneficio que aportamos. Y por tanto he pedido a mi ministro que disuelva el departamento y nos eche a todos. ¡Nunca! Miren, la escuela de la elección pública Public Choice School se desarrolla de la mano básicamente de dos economistas, Gordon Tullock y sobre todo James Buchanan. Este economista, su planteamiento es el siguiente, dice Bueno, vosotros economistas del equilibrio, ¿qué pasa? ¿Creéis que encontráis fallos en el mercado? Bueno, vamos a aceptar los efectos dialécticos. ¿Vosotros pensáis que esos fallos del mercado prima facie, es decir, de entrada y automáticamente justifican la intervención del Estado? Es aquí donde yo lo pongo en duda, porque vamos a estudiar cómo funciona el Estado democrático. Vamos a estudiar en términos analíticos cómo funciona de manera interrelacionada el marco político en el que actúan los gobernantes, es decir, los políticos democráticamente elegidos, los votantes que los votan y los gurócatas o funcionarios que se encargan de llevar a la práctica las correspondientes leyes. Y entonces se dedican estos técnicos de la escuela de elección pública a estudiar en términos analíticos cómo funcionan estos grupos y estos procesos y llega a la conclusión de que, al margen de lo que suceda con la economía privada, el sector público democrático está aquejado de unos fallos que son mucho más graves que los que eventualmente pudiera existir en el sector privado. Y ya hemos visto que no hay tal cosa de fallos en el sector privado si es que utilizamos la conceptualización dinámica de la escuela hostiaca para analizarlo. Son básicamente cinco razones las que vamos a estudiar, por las cuales la democracia, la gestión pública democrática, es mucho más ineficiente que la gestión privada que se lleva a cabo a través del proceso de mercado impulsado por la función empresarial. Y la primera razón por la que esto es así, por la que la gestión pública democrática es altamente ineficiente, es lo que se ha dado a llamar, por los teóricos de la Public Choice School, el principio de la racionalidad de la ignorancia. Significa esto que los votantes, enseguida, detectan, se dan cuenta, y no sea de forma explícita o implícita, que de hecho su voto es irrelevante. Y efectivamente, todos los que hemos votado en ciertos sentidos somos idiotas, porque si en las últimas elecciones ustedes no hubieran votado, o hubieran votado lo contrario de lo que votaron, el resultado habría sido exactamente el mismo. O expresado de otra manera, en una votación, en unas elecciones generales en España, en la que votan a lo mejor 20 millones de personas o 25 millones de personas, la probabilidad de que tu voto sea el voto dirimente y haga que sean unos u otros, los que ganen es uno dividido entre 20 millones. Y uno dividido entre 20 millones, para que se hagan ustedes una idea, es 200 veces más difícil que que nos toque el gordo de la lotería en Navidad. O sea que es prácticamente irrelevante. Y ustedes podrán decir, ¡Ay, profesor, pues si todo el mundo hiciera lo mismo, entonces nadie votaría y no ganaría los de mi partido! Bueno, pues si eso piensan ustedes, hagan lo mismo, hagan campaña, vociferen, vayan con un altavoz por la calle, todo lo que ustedes quieran, pero el día de las elecciones queden en su casa durmiendo, digan que han votado, y el resultado será el mismo. ¿Y esto qué efecto tiene? El hecho de que seamos conscientes de que es irrelevante nuestro voto. Pues tiene el hecho de que se produce un efecto de bien público, y es que no tiene interés para la inmensa mayoría de los votantes el votar con conocimiento de causa. Es absurdo. Votar con conocimiento de causa significa estudiarse a fondo los programas electorales, con todas sus implicaciones. Claro, esto lleva horas, tiempo y dinero. Entonces, si yo me empeño en votar con conocimiento de causa, asumo íntegramente el coste del esfuerzo que ello supone. Pero, sin embargo, el beneficio de que yo vote con conocimiento de causa queda diluido entre los millones de votantes. Entonces, acabamos de comentar que es irrelevante nuestro voto, que la probabilidad de que sea el voto diluido es una entre 20 millones. Luego, entonces, una actividad en la que yo asumo todo el coste y el beneficio queda diluido entre 20 millones, ¿cuál es el resultado? Que a nadie le interesa votar con conocimiento de causa, estudiándose todos los aspectos, todas las implicaciones. Y entonces, ¿en base a qué votamos? Pues votamos en base a consideraciones de tipo emotivo, de tipo pasional, como cuando vamos al fútbol, quiero que gane el Real Madrid o el Barça y pierda el otro. Razones de tipo tribal, los buenos, los malos. Y eso lo observamos en todas las campañas. El bajo nivel del debate que hay, lo rastreo de los argumentos, lo demagógico de las razones que dan unos y otros, los argumentos tabú que no se pueden sacar a relucir. En los debates televisivos, donde solo puedes hablar 30 segundos y todo depende de si me caen bien o me caen mal. Y así sucesivamente. Se vota por razones, a lo mejor, viscerales, incluso. No, es que estos son los de Franco. No, es que esta es la izquierda. Pero no por razones racionales. Porque esto tiene un coste, y el coste lo asume uno y no tiene ningún beneficio para uno, porque es irrelevante nuestro voto. Y esto ya sesga negativamente la gestión pública democrática. En todas las democracias, incluso en aquellas que están más asentadas. Podrá haber diferencias de grado entre uno y otros países. Pero están todas ellas aquejadas del mismo mal. Pero no solo hay este problema, sino que hay un segundo efecto, que tiende a ser todavía mucho más perniciosa, la gestión pública democrática. Que es el efecto perverso de los llamados grupos privilegiados de interés. Los grupos de interés son grupos relativamente pequeños, de personas y de agentes que descubren que tienen un interés muy concreto. Que si consiguen que el gobernante les apoye, les dé la subvención, la ayuda, etcétera, salen ganando muchísimo. Y el coste de esa subvención, ayuda o ese privilegio, sin embargo, queda diluido entre el resto de los millones de contribuyentes. Entonces, un grupo de interés, fíjense, sí que tiene un incentivo para movilizarse y presionar a los gobernantes, vendiendo su voto, porque sabe que consigue algo que tiene muchísimo valor, y además con muchos visos de lograrlo, porque nadie se ocupa en defender a la mayoría silenciosa. El coste que tiene esa ayuda o privilegio, queda diluido entre el resto de los millones de contribuyentes, a los que nadie se preocupa en defender. Siempre que se identifica un gran beneficio, por parte de un grupo concreto, inmediatamente hay un incentivo para que se movilice en pos de presionar, políticamente, para lograr ese beneficio. Y a costa, como es lógico, de los demás. Entonces, ¿en qué se convierte la democracia? Pues se convierte en una especie de merienda de negros. La mayor parte de los ciudadanos votan misterialmente y no les interesa porque tiene un coste muy alto y el voto es irrelevante, pero sí lo que hay es muchos grupúsculos que se movilizan para conseguir ventajas políticas. Y pueden ser de cualquiera. Siempre se argumentará que es para el bien común o causas nobles. Pero cualquiera, pueden ustedes escoger cualquiera. Sean los agricultores, sean los mineros de Unosa, sean las feministas, sean las maltratadas, sean las víctimas de la droga, los estudiantes universitarios, grupos privilegiados de interés. Que todos los atrae el gobierno como si fuera un imán para conseguir ventajas a cambio de su voto. Luego, lo que estamos diciendo es que la democracia, al final, está como si dijéramos secuestrada por los grupos privilegiados de interés. En un entorno en el que nadie se preocupa de defender a las mayorías. Silenciosas. En todas las cosas, porque si lo hiciera perdería las elecciones. Pero hay un tercer efecto muy importante que perturba y hace ineficiente la gestión pública democrática. Que es el hecho de que la representación democrática no sea vinculante. Es decir, los políticos, cada cuatro, cinco, seis años, según el sistema, nos prometen el oro y el moro. Siempre identificando grupos o parcelas de interés para comprar votos. Pero luego, una vez que ganan las elecciones, pueden hacer lo que quieran, porque la representación no es vinculante. Es decir, no cabe, como en el sector privado, decir, oiga usted, señor Zapatero, señor Rajoy, señor Aznar o señor González, me prometió 800.000 puestos de trabajo y no lo ha cumplido. Le llevo a los tribunales y le demando. No, señores, la representación no es vinculante. El político dirá que ha cambiado las circunstancias, que ha cambiado la opinión, etc. Y hará lo que le da la gana. Y usted no le puede reclamar nada. Y esto, sin tener que hablar de que en muchos sistemas se vota a listas cerradas. Como, por ejemplo, en el caso español, que no podemos elegir exactamente al diputado que queremos. Pero esto es un problema de tipo secundario que agrava más el principal que estamos comentando. Pues fíjense ustedes qué ciudadano va a votar con conocimiento de causa. Va a ponerle horas para estudiar los programas. Si no solo es consciente de que su voto es irrelevante. Si, además, sabe que aunque fuera relevante, luego el político puede hacer lo que le dé la gana porque la representación no le vincula para nada. El mandato político no le vincula. Salvo políticamente. Dice, ah, bueno, yo hago lo que quiera. Ha cambiado las circunstancias. Lo único, si no está usted conforme, dentro de cuatro años no me vote. Que ya me ocuparé yo dentro de cuatro años en volverle a manipular a usted. Inventarme otro grupo de interés y volverle a tentar con una subvención o con una ayuda. Pero hay otra cuarta razón que han estudiado los teóricos de la public choice que explica el fracaso de la gestión pública democrática. Y que podemos resumir con el siguiente título. La miopía gubernamental. Queridos alumnos, los políticos tienen un horizonte temporal muy próximo. Lo único que les importa son las próximas elecciones. Y toda su acción política está sesgada por las próximas elecciones. El incentivo para ellos es ganar las próximas elecciones. Que serán como mucho dentro de cuatro años. Luego, el horizonte temporal muy limitado. En el sector privado, en cambio, concretamente los empresarios, de manera continuada, toman decisiones que incluso van a superar más allá su horizonte temporal de vida. De inversiones a largo plazo, etc. Cuando se plantan árboles que a lo mejor van a tardar 20, 30, 40 años. O inversiones... Yo no lo veré, pero lo verán mis hijos y mis nietos. Todas estas decisiones a largo plazo no existen. El político estadista que decida en función de criterios a largo plazo, en función de lo que él piensa que es mejor para su país, es un político que está condenado a perder las elecciones. Porque lo que tiene que hacer el político es maximizar sus votos ya, mañana. Y esto lo habrán ustedes experimentado y lo experimentarán continuamente. Siempre que nos aproximamos a las elecciones ya esto condiciona el debate, lo que escuchamos en la televisión, lo que dicen los políticos. Yo que he trabajado de cerca en algunos de los partidos, es clarísimo, los asesores dicen ¡Cuidado que estamos en elecciones! ¡No se puede decir esto! Pero lo dicen así, abiertamente. Y efectivamente, no se puede decir porque aunque estés convencido de que hay que decirlo, si lo dices, pierdes las elecciones. Miopía gubernamental. A los políticos solo les interesa, como es lógico, y no porque sean mala gente, pero solo les interesa porque es el incentivo del marco institucional en el que se mueven, democrático, las próximas elecciones. Y hay una quinta razón por la cual fracasa la gestión pública democrática. Y esta hace ya referencia a la participación de los funcionarios subburócratas. Y es que los funcionarios subburócratas, que son los encargados de, vía seguimiento de los reglamentos, de hacer que se cumplan los mandatos de los gobernantes, carecen de incentivos para actuar de una manera eficiente. No es que los funcionarios, los burócratas, sean mala gente. Quieranlo ustedes, creer o no, los funcionarios y burócratas son igual de buenos o de malos que ustedes y yo. Son personas, son seres humanos como ustedes y como yo. Lo que pasa es que ustedes y yo, en un entorno de una empresa privada, jugándonos nuestro dinero, teniendo que responder a un tema de pérdidas y ganancias, actuamos de una manera. Y si nos meten en un entorno funcionarial, en una administración pública, actuamos de otra. En una administración pública no hay cuentas de pérdidas y ganancias. Ningún funcionario se juega a su dinero. Todos disparan con pólvora del rey, es decir, con dinero ajeno. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a algún funcionario, y creo que es un ejemplo que he puesto en clase, por lo menos en el curso anterior, que haya convocado una rueda de prensa y ante la expectativa de todos los periodistas, radio y televisión, haya dicho lo siguiente. Comunicamos a los ciudadanos, a través de todos los medios, que una vez efectuado un análisis detallado y científico de nuestro departamento, me da lo mismo, lucha contra la droga, mujeres, lo que ustedes quieran, hemos llegado a la conclusión de que el coste en el que incurrimos para los ciudadanos es superior al beneficio que aportamos. Y por tanto, he pedido a mi ministro que disuelva el departamento y nos eche a todos. Nunca, ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro se escuchará tal cosa procediendo de un funcionario. De un funcionario y no importa lo absurdo que sea su departamento, solo se escucha lo siguiente. ¿Qué es lo que quiere un funcionario? ¿Qué es lo que mueve a un ser humano que está en un entorno funcionarial? Pues lo que quiere es mejorar en su escala laboral, tener más funcionarios a sus órdenes, más prestigio, más presupuesto, y eso es lo que siempre pedirá el funcionario. Y no importa cuál sea el departamento en cuestión, obras públicas, educación, maltrato a la mujer, drogadicción, siempre el esquema es el mismo. Mi departamento es esencial y aquí tienen ustedes ejemplos que lo demuestran y además de una manera importante. Y hay un problema gravísimo, no tengo recursos suficientes. Necesito que se me dé más dotación presupuestaria necesito más funcionarios a mis órdenes, más policías, etcétera. Y entonces se solucionará todo. Ese es el esquema normal, pero no porque, repito, sean malas personas, sino porque en un entorno en el que no responden ante una cuenta de pérdidas y ganancias ni se juegan su dinero, el marco institucional les lleva a pedir eso. No importa cuál sea la tontería a la que estén a cargo de. Esta es la razón esencial de la megalomanía o crecimiento sin límite del Estado. Una vez que se crea una comisión, un departamento, etcétera, ya es imposible acabar con él. El otro día me hizo mucha gracia porque me comentaban que en Italia se había creado un ministerio, un ministerio, fíjense ustedes, para desregular lo que hacían los otros ministerios. ¿Es así o no es así? Carbone. Un ministerio de desburocratización. ¿Ustedes creen que eso va a disminuir el número de funcionarios? Al contrario, duplicar comisiones, funcionarios, etcétera, más gente para tratar de poner orden en el caos y, por tanto, al final, inevitablemente más caos. Como consecuencia, por tanto, de que a los votantes no nos interesa enterarnos ni votar con conocimiento de causa, de que somos víctimas de los grupos privilegiados de interés, de que a los políticos solo les interesa el corto plazo y no el largo plazo, de que los funcionarios no están restringidos por una cuenta de pérdidas y ganancias y lo único que piden es más recursos, más reglamentos, etcétera, no les extrañará a ustedes que el sistema democrático sea un sistema altamente ineficiente e imperfecto que produce caos y desorden en las sociedades. Que además crea los incentivos perversos para que los ciudadanos dejen de actuar de manera armoniosa y en cuanto se quiera tocar el privilegio de alguien todo el mundo a la calle y si no lo tienen ustedes el ejemplo últimamente en Grecia, todo el mundo en la calle pero ¿qué es esto? Si a nosotros se nos había prometido que nos podíamos jubilar todos a los 60 años oiga usted que en Alemania Federal que son 20 veces más ricos se jubilan a los 67 no, no, yo tengo derecho a los 60 y todos a la calle protestando porque una vez que se concede un privilegio es prácticamente imposible acuérdense del efecto droga que tiene el intervencionismo del Estado y el socialismo acabar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!